Para nosotros la construcción es un motor central para el desarrollo económico argentino. Yo recuerdo cuando los recibí aquí en Olivos, estábamos todos preservándonos de salir a la calle y estaban todos muy inquietos por lo que se vislumbraba en los tiempos de pandemia. Y como bien dijo Axel, quienes creemos como creemos y pensamos como pensamos, la actividad de la construcción tiene un rol central, central, porque tiene demasiadas cosas a favor. Primero tiene un efecto multiplicador. Cuando uno habla de construcción, no habla de construcción en abstracto. Cuando la construcción se mueve, se mueve la producción de cemento, se mueve la producción de acero, se mueve la producción de ladrillos, se mueve la producción del vidrio, se mueve la producción de la madera. Empiezan a tallar un montón de actividades que confluyen en la actividad de construir, que es impresionante. Detrás de la construcción no solamente hay albañiles que trabajan, hay también quienes producen cemento, quienes producen acero, quienes producen vidrio, quienes producen madera, y el trabajo se multiplica por doquier en todos los rincones del país. Para nosotros la construcción es verdaderamente el motor que va a encender la economía, que va a dar trabajo. Hemos pensado en cambiar todas las fórmulas de actualización de los créditos hipotecarios y concentrarnos en la idea, como bien dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, de que esos créditos y esa deuda se actualice solo teniendo en cuenta el salario. Hay en materia de construcción dos aspectos, construcción y de obra pública fundamentalmente, dos aspectos que abordó el presidente de la Cámara de la Construcción, a las que yo también quiero sumarme. Uno, garantizar, como lo estamos haciendo desde el Ministerio de Obra Pública, la más absoluta transparencia en la contratación de la obra pública. Hay un segundo aspecto que me preocupa y mucho, que es que todos observan que los resultados en la construcción en materia económica en los últimos meses son muy alentadores. Crece la producción de cemento, crece la producción de chapa, y lo que estamos viendo es que esa mayor producción alguien la compra y la retiene. A quienes estén haciendo eso, quiero advertirles que voy a ser inflexible. Voy a caer con todo el peso de la ley de abastecimiento que la ley le otorga al Estado. Porque si bien es cierto que siempre consideré despreciable la conducta del especulador, especular en pandemia hace al que lo hace mucho más que despreciable. Y no voy a permitir que eso ocurra.